¡Vamos a dar la bienvenida, Mopi! ¡Vamos, Mopi! ¡Vamos a bailar nuestros carnavales! ¡22 años! ¡22 años compartiendo con ustedes! ¡Y hoy está aquí, Porfirio! ¡Y este es el saludo musical! ¡Ve, mi gente hermosa de todo el Perú! ¡Aquí llegan desde el jardín que los andes son como Papurima! ¡Porfirio! ¡Ay, Mar! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gonzalo! ¡Siempre! ¡Haciendo historia en nuestra música andina! ¡22 años recorriendo todo el Perú! ¡Porfirio, Aibar! ¡Porfirio, Aibar! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Saltando, saltando, 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 arriba! ¡Es el saludo musical! ¡De los músicos de Porfirio, Aibar! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Así! ¡Se sienten los pasos de Porfirio, Aibar! ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¡Chicas, un grito! ¿Dónde están los hinchas de Porfirio, Aibar? ¡Y recibimos con las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esto para ustedes! ¡Ya llega Porfirio, Aibar! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Vamos a recibir a Porfirio, Aibar! ¡Todos los peruanos, las manos arriba! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Bienvenido, Porfirio, Aibar! ¡Siempre con sonidos suaves! ¡La mejor igualidad! ¡Sí o no! ¡Y sube Porfirio, Aibar! ¡Saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba! ¡Es el sentimiento de nuestra música, nina! ¡Sí, que es un grito! ¡Vamos a cantar todos, a ver! ¡Saltando, eh! ¡Vamos ahí! ¡Y salta, y salta, y salta mamita! ¡Saltando, y salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta, arriba! ¡Vamos a cantar todos, como dicen! ¡Más fuerte! ¡Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón, sin saber que tú eras! ¡Más fuerte! ¡Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón, sin saber que tú eras! ¡Más fuerte! ¡Has herido mi corazón, ha destrozado mi corazón, anticucho lo hiciste, a mi corazón centro! ¡Has herido mi corazón, ha destrozado mi corazón, anticucho lo hiciste, a mi corazón centro! ¡Como goza todo el Perú! ¡Es arriba, arriba, sí! ¡La mano se arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¿Dónde está la gente de Huancabelica? ¡Oye, en el grandioso aniversario de Liza de la Cruz! ¡La diosa que canta y encanta en todo el Perú! ¡Así se ve! ¡Cheira, cheira, cheira! ¡Cheira, cheira, 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 cheira! ¡Cheina, chata, cheina, chata! ¡Cuyuchi, cuyuchi, cuyuchi! Así, 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 así ¡Convención es fuerte! ¡La mejor calidad! ¡Así! Yo te di mi corazón, me entregué mi corazón ¡Ustedes! Sin saber que tú eras, un anticuchero ¡Más fuerte, cheira, más fuerte! Yo te di mi corazón, me entregué mi corazón Sin saber que tú eras, un anticuchero ¿Dónde están las anticucheras? ¿Dónde están las anticucheras? Ha herido mi corazón Ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazóncito ¡Arriba a todos! Ha herido mi corazón Ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazóncito ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Así! Te equivoqué, te equivoqué Pa' me entregarte mi corazón Te equivoqué, te equivoqué Pa' me entregarte mi corazón ¡Sigue! Te equivoqué, te equivoqué Pa' me entregarte mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazóncito ¡Vamos, heredas! Así, 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 flaquita, así ¿Dónde está la gente? ¡Huacabelica! ¡Huacabelica arriba! ¡Huacabelica arriba! ¡Huacabelica arriba! ¡Ay, acucho! Te quiero mucho ¡Así! Me equivoqué, me equivoqué Pa' me entregarte mi corazón Me equivoqué, me equivoqué Pa' me entregarte mi corazón Me equivoqué, me equivoqué Pa' me entregarte mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazóncito ¡Saltando arriba todos! ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! Yo quiero ver quién salta más ¿Agracucho, huacabelica o apurima? ¡Vamos, chiquisadita! ¡Saltazo! ¡Así, saldando! ¡Así, saldando! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Carnaval de mi tierra! ¡Carnavales, carnavales! ¡Carnavales, carnavales! ¡Pensionera! ¡Eso! Desde el Jardín de los Ángeles, Ocobamba, Apurima ¡Porfirio Aibar! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Dónde está la mancha más alegre, a ver! ¡Dónde está la gentita más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras un grito! Para ustedes, éxito de Porfirio Aibar ¡Sentimiento! Para todas las hermosas palomas perrositas ¿Dónde están las bellas palomitas? ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Chay, nachata! ¡Chay, nachata! ¡Cuyoche! ¡Cuyoche! ¡Así! ¡Libanes para acá y cantar palomas por casita! ¡Libanes para acá y cantar palomas por casita! ¡Cocotaleta! 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 ¡Libanes para acá y cantar palomas por casita! ¡Libanes para acá y cantar palomas por casita! Porque yo ya no te perdonaría cuando me atorca a sentar Síguelo, síguelo, así Iman en Paraca y en Canispana, pa' lo mato el casita Iman en Paraca y en Canispana, pa' lo mato el casita No escuchanle tan suelo a ti, pa' lo mato el casita No escuchanle tan suelo a ti, pa' lo mato el casita ¿Dónde están las chicas solteras que levanten la mano? Arriba los bracitos, arriba los bracitos Sigue robando el corazón, pa' lo mato el casita Sigue robando corazones, pa' lo mato el casita Después no vengas a arrepentirla, pa' lo mato el casita Porque yo ya no te perdonaría cuando me atorca a sentar A la familia Prado con cariño Lunes, carnaval, pa' lo mato el casita Nunes, carnaval, pa' lo mato el casita Y todos saltamos, saltamos Arriba Lleida, carnaval, mañana es lunes, ceniza, lunes, carnaval Martes, carnaval, el miércoles, ceniza ¿Dónde está el targo? ¿Dónde está el targo? ¿Dónde está el targo? Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos ahí Eso ¿Dónde está el targo? Los aplausos para Porfirio Aibar Y el grito de las chicas Gracias En tu aniversario, Elisa de la Cruz Hoy celebramos por todo lo alto Damos la bienvenida a Porfirio Aibar Bienvenido, Porfirio Gracias por la invitación, Elisita de la Cruz Para nuestros amigos de Guarachiri, con cariño, Quique Ramos Para todos ustedes Esta es una brevicia Y la voz De Porfirio Aibar De la guitarra de Edwin de la Torre Claro Desde Lucanas Ayacucho Desde San Juan de Lucanas Eso Eso Vamos a ganar otro éxito Dice Yo corré nunca enamorarme Para hallar tu llorar Como la primera vez Llegó Llegó la homenajeada Yo corré nunca enamorarme Para hallar tu llorar Como la primera vez Y sin embargo Y sin embargo Cuando yo te conocí Mi corazón Volve a ti otra vez Mi corazón Volve a ti otra vez Arriba Hoy me encuentro Dicho sea la vida Porque encontré Lo verdadero amor Eso, eso, eso Hoy me encuentro Dicho sea la vida Porque encontré Lo verdadero amor Arriba y escucho Juan Caberica Un amor que ama sin conexión Un amor puro y verdadero Un amor que ama sin conexión Un amor puro y verdadero Arriba la alegría Para mis grandes amigos De Acobamba Juan Caberica Vamos a ir En el grandioso aniversario De Elisa de la Cruz Hoy celebramos por todos los altos Feliz aniversario Elisa Vamos Elisita Muchísimas gracias Y sin embargo Cuando yo te conocí Mi corazón Volve a ti otra vez Y sin embargo Cuando yo te conocí Mi corazón Y sin embargo Te lo traigo Amaba Agastalla Porfiria Eso, mi gente Elisa Juan Caberica Ay, ay, ay ¿Dónde está el complejo Acobamba? Mis amigos Acobambinos Feliz aniversario Preciosa Muchísimas gracias Gracias Juan Caberica Mis amigos Mis amigos De Acaray Sircay Bonita Eso Caja Espíritu Cantamos Yo juré Nunca enamorarme Para ya no llorar Como la primera vez Como dice Juan Caberica Yo juré Nunca enamorarme Para ya no llorar Como la primera vez Así Así Y sin embargo Amor Yo te conozco Mi corazón Vuelve a la vida Otra vez ¿Qué tal? Y sin embargo Lo dicho fue la vida Porque encontré Nunca El verdadero amor Juan Caberica Un amor Que ama Sin condición Un amor Puro y verdadero Un amor Que ama Sin condición Un amor Puro y verdadero Vamos Vamos Por mí Te doy gracias Al Señor del Cielo Por quererme Cariñito mío Otra vez Te doy gracias Al Señor del Cielo Por amar Y quererme Echense Así Yo quiero ver Bailar Yo quiero que baile Elisa de la Cruz Por mí Vamos Elisa Zapateadito Zapateadito Y ese bailecito Ahora Que baile Elisa Que baile Que baile Porfirio Que baile Gózalo Siéntalo Así Vamos Elisa Ese pasito Y otro pasito Dale, dale, dale Gózalo, gózalo Vamos Elisa A Huacabelica Y a Purimac A A Comamba Y a Comamba Ahora pues Ahora Ahí estamos de mano Túpale Cholo Túpale Túpale Chola Túpale Gózate Baila Eso Los hombritos Esos hombritos Esos hombritos Esa cintura Esa caguera Dale 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 Feliz Feliz aniversario Feliz aniversario Chicas Un grito Y tres urnas Y tres urnas Por este grandioso Aniversario De Elisa De La Cruz Y damos la bienvenida A la anfitriona De la noche Al lado Del más grande 22 años Haciendo historia musical Y hoy compartiendo Contigo En tu otro aniversario Elisa De La Cruz Porfirio Alma Y Voz de Los Andes ¿Dónde están los aplausos Para Elisa De La Cruz? Gracias Bienvenida Elisa Muchísimas gracias Mi gente linda La verdad Primeramente Quiero agradecer A nuestro padre Todopoderoso Por tanto aprecio Muy feliz y contenta Con ustedes Compartiendo esta bonita tarde Que hoy Es mi gran aniversario Para mi club de fans Allá La manchita más alegre Chicos Muy feliz De verdad No tengo palabras Para agradecerles Y también Aquí a mi amigo Porfirio Aibar Una vez más Compartiendo El escenario Después de mucho tiempo Elisita Muchas gracias De verdad Para mi es un honor Estar en tu aniversario Y desearte todo el éxito Preciosa Siempre seas así Como tú eres Y siempre muéstrate Como Como has empezado Preciosa Eso creo que es la humildad Y el respeto A nuestro querido público Siempre tenemos que tener presente Y Dios nuestro Señor Siempre te colme De bendiciones Y todos los éxitos En tu vida Mi reina Feliz aniversario Fuertes los aplausos Para Elisa de la Cruz Muchas gracias Y no solo Ella es una mujer luchadora Tenemos una mujer luchadora También en los timbales ¿Cuál su nombre? Por supuesto Rosy Aguilar Uy A ver ¿Dónde están los aplausos Para Rosy Aguilar? Yo sé que los aplausos Llegan poco Mejor una bulla Para Rosy Rosy Todas las mujeres Todas las mujeres deben sentirse orgullosas Porque todos los escenarios Rosy les representa a todos ustedes ¿Sí o no? Otra cosita Siempre la representación de todas las damas Ahí está Rosy Aguilar Rosy ¿Viene otra bonita canción? Otros carnavales Y viene Vamos a bailar a ver Los carnavales Vamos a bailar todos nuestros carnavales En los 22 años de Elisa de la Cruz Hoy presente a Morfirio Aibar Yo quiero saber ¿Dónde está la gente de Huancabelica? Huancabelica arriba Huancabelica arriba Huancabelica arriba Huancabelica arriba Ayacucho arriba Ayacucho arriba Ayacucho arriba Y todo el Perú Los linchas de Porfirio Aibar Saltando, saltando, saltando arriba Gózalo, 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 sí Para Rosita Velásquez y su amor Brato con cariño Vamos Luisito de la Torre Para Ronald Escobar Siempre con su nido Suárez Sin duda la mejor Y su hermano Yoli Rosales Así, confesión de corte Maranjita voy comiendo Las pepitas voy volcando Terecita voy tomando La chafita voy volcando Así mismo voy volcando a los Cholos Por ser pobre de la Torre Por ser pobre de abandonas Despreciando mi cariño Por ser pobre de la Torre Siéntelo, siéntelo, siéntelo Vamos chicos Saltando, saltando, saltando Por ser pobre de abandonas Saltando, arriba Saltando, arriba Saltando, arriba Eso, feliz aniversario Elisa de la Cruz Hoy en tu aniversario El tu gente Elisita Vamos a ir Ay, ay, ay Tres nuestros amigos de Guarochirí El ganador Tres Quique Ramos Nos vamos Nos vamos a la tienda Por grado Eso, vamos chicos Y ahora Y ahora Los chiquiquipa Así kunim por la cundi Chiqui tuan a bailar Así kunim por la cundi Chiqui tuan a bailar Lleva equipa Cate verde Mucha equipa Tapaita Jesús María y Cruz Siga equipa Bilei, bilei Chiquiqui tuan a bailar Chiqui tuan a bailar Jesús María y Cruz Gozalo, gozalo Nada, no hay nada No hay nada Así Qué goza, qué goza Qué goza, qué goza Aquí estoy Dilei, bilei Chiqui tuan a bailar Chiqui tuan a bailar Chiqui tuan a bailar ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las chicas solteras Yo quiero ver ¿Cuántos bailan nuestros carnavales? Arriba Huancabelica Huancabelica, Huancabelica El ribildicho, la peita pecho Y caita monarca Y puticuía, brigacuía Lindo más y que huan Zapatillas.es Vilay, vilay, chum Tablay, tablay, chum Caita monarca Y puticuía, brigacuía Lindo más y que huan ¡Gózate! ¡Esa vueltita, otra vueltita! ¡Esa vueltita, otra vueltita! ¡Cuyuchi, Cuyuchi, 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 Cuyuchi! ¡Cómo se bailan allá mucho! ¡Y todos! ¡Saltan cachando, saltan cachando! ¡Saltan cachando, saltan cachando! ¡Cuina y acucho! ¡Eso! ¡Confecciones Porter! ¡Para nuestros amigos! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Abajito! ¡Cintura, mami! ¡Abajito, abajito! ¡Hazabajo! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo se mueve! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Yuñú pa' Ñuñu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Eso, allá al fondo! ¡Dónde están los hinchas de Porfirio Ayubar! ¡Y tumbamos la yunza! ¡Ay, ay, ay! ¡Enriba! ¡Tumbamos la yunza! ¡Tumbamos la yunza! ¡Dónde está el mayor robo! ¡Que venga! ¡Dónde está la gente más alegre! Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Yo quiero ver cuántos tienen la cerveza en la mano Y todos hacemos ¡Esto, arriba la chela! ¡Lluvia de cerveza! ¡Lluvia de cerveza! ¡Lluvia de cerveza! ¡Lluvia de cerveza! ¿No hay cerveza? ¿Hay cerveceros o no? ¿Hay mujeres que están tomando, sí o no? Ahí está, lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Échale agua, échale talco, serpentina Y se vienen estos carnavales A nombre de Porfirio Aibar ¡Vamos, Porfirio Aibar! Gozamos y bailamos El grandioso aniversario de Liza de la Cruz ¡Vamos a Liza! ¡Vamos, Porfirio Aibar! ¡Vamos, Camas! ¡Este es Perú! ¡Luisillo! ¡Hernan Pucco! ¡Este es tu gente! ¡Franchilote! ¡Ara! Borrachita, yo me encuentro Tomando cerveza en una cantina Borrachita, yo me encuentro Tomando cerveza en una cantina Solo por tu culpa, ahora estoy tomando Linda Mamangui Solo por tu culpa, ahora estoy tomando Linda y amuchando ¿Dónde están los hinchas de Porfirio? ¡Ahí van arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Franchilote! 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 El otro comprendo Que el que te marcha De color de mi lado Sabiendo que te amo Que si te demué Amorcito mío El que no salta, no se ha bañado Es un aburrido ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los cheleros? Cheleros, cheleros, cheleros ¡Machas ganchas, chicas ganchas Caipipurichani, por mi mala suerte ¡Machas ganchas, chicas ganchas! Caipipurichani, por mi mala suerte ¡Huadme cuyas caiguin, sin más guaynos caiguin ¡Hu, pobre chumpita! ¡Ay, cachikustinza, la cachikustinza ¡Huadme cuyas caiguin! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Machas ganchas, chicas ganchas! Caipurichani, por mi mala suerte ¡Machas ganchas, chicas ganchas! Caipipurichani, por mi mala suerte ¡Huadme cuyas caiguin, sin más guaynos caiguin, sin más guaynos caiguin ¡Hu, pobre chumpita! ¡Hu, pobre chumpita! ¡Hu, pobre chumpita! Cerebecita en la guitarra estoy tomando Cerebecita en la guitarra estoy tomando Para olvidarme de tu cariño, para borrarte de mis recuerdos Para olvidarme de tu cariño, para borrarte de mis recuerdos ¡Arriba Huancabelica! ¿Dónde están los huancabelicanos? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz aniversario! ¡Feliza de la Cruz! ¡Muchas gracias! La diosa que canta y encanta en todo el Perú Para el Iza de Cantónio Quispe, de Merabarra Rojas, Conaica Huancabelica Con mucho amor y cariño para ustedes ¡Gózalo, gózalo! ¡Así! Cerebecita en la guitarra estoy tomando Cerebecita en la guitarra estoy bebiendo Para olvidarme de tu cariño Para borrarte de mis recuerdos Para olvidarme de tu cariño Para borrarte de mis recuerdos ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Cerebecita en la guitarra estoy tomando Cerebecita en la guitarra estoy bebiendo Para olvidarme de tu cariño Para borrarte de mis recuerdos ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Veintidós años recorriendo todo el Perú! Y hoy compartiendo el grandioso mega aniversario De nuestra grande también Elisa de la Cruz La diosa que canta y encanta en todo el Perú Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad De poder estar presente Nosotros celebrando tu aniversario Gracias Corporación La Torre Gracias a todos nuestros amigos Heidi Garrieta, gracias Y a las zapatillas.b ¿Sí o no? Por supuesto, a nuestros amigos de zapatillas.b Un paso adelante Emil Velázquez, Eder Velázquez Ahí están las zapatillas.b Llegó zapatillas.b Pero vamos a regalar a la gente que baila más Al grupo que salta más Zapatillas.b Te mantiene joven A pesar de los años A pesar de los años Por supuesto Atención, nos informan que ya llegó Raíces de Jauja ¿Quién es? El grito para Porfirio Porfirio Aibar Ah no, sí también tenemos nuestro público Porfirio Ahí está Humildemente Humildemente Por supuesto Elisa de la Cruz Unas cuantas palabras En agradecimiento Al gran maestro Porfirio Aibar Alma y Voz de los Andes Hoy compartiendo Tu grandioso mega aniversario Bienvenida Elisa Muchísimas gracias Una vez más La verdad Como un artista Que siempre lo admiro Bueno Siempre canto también sus canciones Me encantan todas sus canciones Porfirio Bueno Desde mi primer aniversario Como olvidaron eso Y bueno pues chicos Yo también voy a preguntar A los chicos A ver ¿Las mujeres o los varones Ganan esta noche? A ver Chicas Un grito A ver Los varones Los varones Un silbido Dios mío ¿Quién ha ganado? Yo me hago un empate por acá ¿Quién es la chica? A ver La manchita más alegre Un grito ¿Quién es la chica? Y hay otra cosita Agar Sonda Yelina Kelly Jennifer Muchas gracias chicos De verdad Muy feliz y contentos Bueno pues Vamos a seguir Escuchando Cintinas canciones De nuestro gran Porfirio Aibar Porficha Nomás Porficha Ahora sí Gracias Elisa ¿Cuántos quieren escuchar Esta canción? Una bonita canción Esta canción Esta hecha Para mí Porfirio Y siempre Tu zapatillas punto B Un paso adelante Porfirio ¿Quieres sentirte joven? Compra tu zapatillas punto B Ahí está Mira Zapatillas punto B Un paso adelante Vamos a ganarlo Todo el Perú dice Debo ser un idiota De llorar por tu amor Fuerte De Los de al fondo Sabiendo que tu amor Yo llorando estoy conmigo Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Mis amigos me dicen Olvida el sabor Hasta mi madrecita Como llora Tu mamá te lo dijo Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Así Yo sé que voy a ser Chicas un grito Perdóname mamita Dilo Algún día Algún día lo olvidaré Somos amigos Zapatillas punto B La mejor marca Un paso adelante Todo el Perú Hoy con Porfirio Aibar Calidad Vamos Porfirio Sentimiento Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¿Cómo dice? Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy conmigo Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Para el que canta Más fuerte Ahora Y las manos Arriba La mejor marca De zapatillas Un paso adelante Y te lo dice Porfirio Aibar El que también Canza y viste Punto B Eso Chicas un grito Gracias por tanto cariño Y yo quiero ver Donde está la mancha Más adelante Zapatillas punto B Vamos a regalar Te cambia la vida Es así Vamos a regalar Al centro Al izquierdo A ver O al derecho ¿Cuál de ellos grita más? A ver A ver Vamos a empezar Con el lado izquierdo Un grito para Porfirio Ahora vamos con el medio Un grito para Porfirio Aibar Solamente este grumo Porfirio Los de al fondo no cuentan A ver Por acá Por el lado derecho Un grito para Porfirio Y ahora los tres empatados Un grito para Elisa de la Cruz Creo que la zapatilla se va para la derecha Creo que sí A ver Una chica que grita Nos funda lo justo ¿Sí o no? A ver Unita más Una más A ver Disquieta al centro Y a la derecha Listo A ver El grito por el lado izquierdo Frío 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 El grito por el medio Acá nomás está gritando Sí pues Sí pues Este grupito nomás Los de al fondo El ecualizador del medio está mal Agudos nomás está aquí A ver Un grito a los del medio Algo Los de al derecha un grito Obviamente hermano Creo que lo hace al fondo Zapatillas punto B La mejor marca ¿Quieres sentirte joven? Compra tu zapatilla punto B Elegancia En vestir Sí o no Un paso adelante El dancing sport Vamos a ver Emil Velázquez Gracias Creo que para allá Allá se va A ver Levante la mano Allá se va Levante la mano Arriba Allá se va La zapatilla Se va Y se va Se va Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue Casi cobra la vida En la cámara Nosotros no podemos Callar Y hoy en tu gracioso Venga el aniversario El dice Tomamos la Yunza Tomamos la Yunza Tomamos la Yunza Sí o no Sí o no Tomamos Vamos Con esta parrada Tiene que tomar la Yunza Porque ya Hay artistas Que nos están esperando Y se respetan ahora Saúl Torres Vamos a tomar la Yunza A ver Viene Así Chompas arriba Chompas arriba Chompas arriba Chompas arriba Rónden las chompitas arriba Unita más ¿Dónde está la marcha más alegre? Saltando 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 Y esta canción dice Así Yo no sé Yo no sé Que me metí Yo pasaba Por la Veredita De tu cuerpo Y cuando Paz Diciste Te llamó Cautivadora Tiene que tomar la Yunza Tiene que tomar la Yunza Tiene que tomar la Yunza Cautivadora Tiene que tomar la Yunza Tiene que tomar la Yunza Cautivadora Cautivadora ¡Sigue yo! ¡Guacabelica! ¡Guacabelica arriba! ¡Guacabelica arriba! ¡Dónde están los ayacuchanos! ¡Dónde están los huelvas horas! ¡Arriba Ayacucho! ¡Ayacucho! 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 ¿Dónde está la gente de Apurima? ¡Arriba Ocobamba! ¡Ocobamba! 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 ¡Nuestros amigos de Víctor Juan Pablo! ¡La gente de Amargo, cariño! Desde ese entonces se llama Noel Que el rincón no pasa en el mar ¡Este es un gran recinto! ¡Ella es la cautivadora! ¡Una luna canta! ¡Una luna tinta! ¡Una cautivadora! ¡Una cautivadora! ¡Dónde están las chingas! ¡Las flores cautivadoras! ¡Que levanten las manos arriba! ¡Una luna tinta! ¡Una voz me dice y me aconseja! ¡Aquella porría de esta marchita! ¡Una luna tinta! ¡Una luna tinta! ¡Una luna tinta! ¡Una luna tinta! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma contigo, mi amor! ¡Eso! ¡Y como dice ahora! ¡Cantamos! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Aquí! 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 de Puzco! ¡¿Dónde están los gualujkeepers? ¡Dónde están mis paisanos! ¡Que levanten la mano! ¡La gente enそbe! ¡icate ahí con maría! ¡AHEEEESO! ¡Ei! ¡VEI! ¡HEI! ¡Vai! Vamos mío, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Pruébase, púrbase, 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 púrbase Eso, eso, eso Así, 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 así ¿Cómo intentamos? Ahora Díselo ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está el protocolo? Que levante el protocolo Protocolo arriba Protocolo arriba Protocolo arriba Y ahora lluvia de cerveza 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 ¿Hay cheleros o no hay cheleros? ¿Qué tocan la lluvia? Se cae la lluvia, se cae la lluvia ¡Echa de la lluvia, maestro! Vamos Lluvia de cerveza Lluvia de cerveza Lluvia de cerveza ¡Eso! ¡Santanomajita! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba todo el perú, arriba todo el perú! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!